¡Está curado! ¡Que se baje! ¡Por aquí qué es! No, no se puede porque ahí está No, no se puede porque ahí está No, no se puede No, no se puede No, no se puede No, no se puede ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida Pérez Ok ¿Dónde es? Están al aire Están al aire ¡Ah! Pensé que había fan Pensé que había fan Están todos corriendo ¿Cuánto se demora estar feliz?